Durante el mes de septiembre, la imagen religiosa conocida como la Inmaculada Infantita visita las casas de distintos barrios y colonias de Tuxtla Gutiérrez. Hace algunos años, propiamente la imagen que está aquí atrás de mí, pues fue traída a Tuxtla Gutiérrez de la ciudad de Guanajuato, una de las ciudades de México donde más veneración le tienen a la Inmaculada Infancia de la Santísima Virgen María, pues la finalidad es promover su devoción. Esta imagen es la vocación de la Virgen María en su infancia y es celebrada cada 8 de septiembre. En Chiapas, a pesar de que es un culto que no es tan popular, ya son varias casas las que reciben esta imagen durante los primeros nueve días del mes de septiembre. La devoción inicia en la Ciudad de México, en el convento de San José, la gracia de la congregación de las Concepcionistas. La Madre Magdalena, en una revelación que tuvo, vio a la Santísima Virgen María en niña un 7 de enero de 1838. Y ahí la Virgen le nació, pues esta devoción de venerar a la Virgen María en su infancia. Durante semana y media, esta imagen sale a peregrinar y visita las casas de las y los creyentes, quienes reciben de diversas formas y abren su hogar para su veneración, ya que esta imagen aún no cuenta con un templo en Tuxtla Gutiérrez. El 30 de agosto iniciamos el novenario en honor a la Inmaculada Infancia de la Virgen María. Los primeros cinco días estuvo en el barrio de San Francisco, porque es el barrio donde ella empezó a ser peregrina, aquí en la ciudad de Tuxtla y en el estado de Chiapas, que ya ha ido a muchísimas colonias y muchísimos municipios. En un principio empezó a peregrinar de iglesia en iglesia, y ya luego empezó a peregrinar de hogar en hogar. Hoy en día, pues igual, en iglesias y en hogares. Este culto con el tiempo ha ido ganando de votos, y ya son varias familias las que abren su hogar para recibir su imagen en Tuxtla Gutiérrez, donde se piensa construir con el tiempo una capilla en su honor. En Tuxtla Gutiérrez no se le conoce una capilla como tal, un lugar de veneración público, pero estamos en eso, gracias a Dios hay noticias muy buenas para que se inicie pues este proceso evangelizador, sobre todo en un barrio, en un área parroquial, y sea patrona primeramente Dios, y si así también el pueblo lo elige, de un sector específico del barrio donde ella empezó a caminar. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.